Quiero seguir conversando sobre lo que ayer hablábamos con el Ministro de Medio Ambiente a propósito de este cambio climático, de los efectos que estamos recibiendo en la República Dominicana, que ayer les decía que nos mencionaban el caso de Italia, donde hubo la inundación recientemente y otros países, y que justo nosotros terminando esa conversación, pues ayer Santo Domingo se inundó de manera, ya como ha ocurrido en los últimos aguaceros fuertes que hemos tenido, tanto los dos noviembres consecutivos como en otros momentos puntuales. Ayer el Ministro hablaba de manera resumida de todos los, digamos, logros que ha tenido en su gestión o lo que ha enfrentado el Ministerio de Medio Ambiente en estos dos años que él asumió la función. Él entró en el mes de junio, julio, si mal no recuerdo, del 2022, y luego entonces ya a partir de esa fecha hasta ahora lo que ha hecho en el Ministerio de Medio Ambiente. Habló de varios temas interesantísimos, un aspecto que nos hace repensar, y era uno de los elementos que mencionaba el Ministro con relación a que ese ministerio, de una forma ya sea estratégica o planificada, estaba creado como para debilitarlo, porque el Ministerio de Medio Ambiente tiene la potestad de emitir permisología prácticamente en todo lo que se hace aquí en la República Dominicana. Tiene que tener el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente para el tema de las construcciones, para el tema de plantas, porque ahí hay que medir el impacto ambiental. El Ministerio emite certificaciones, ya sea clasificación A, B, C y D, siendo la A la más compleja, porque tiene un impacto, los proyectos clasificados en categoría A tienen un impacto muy fuerte, y los de categoría D ya son, digamos, certificaciones más leves. Entonces, en ese contexto conversamos, pero también hablamos del personal del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio tiene un personal bastante avanzado de edad, en el contexto de que el 30% de la población que trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente son personas de 60 años o más, y el 50% de los empleados del Ministerio tienen 50 años, y el resto está por debajo de ese rango de edad. Es decir, que hay un aspecto también de generación de quienes ven el tema del medio ambiente de una forma y otra, con los nuevos avances, las nuevas disposiciones tecnológicas que hay en ese sentido. El Ministerio conversó y me pareció interesante, como les decía, que el año pasado, el tema de los incendios forestales, y hay una gráfica que nos compartieron, y quisiera, señor director, si pudiéramos irnos a ese entorno. Por ejemplo, yo les decía que hace poquito el Ministro nos dijo que en el caso de los incendios forestales, que es uno de los grandes problemas que ha enfrentado el Ministerio, que el año pasado, solo el año pasado, hubo 863 incendios forestales que afectaron a unos 386.118 tareas. Y si vemos el cronológico del año 2014 hasta este año, en 10 años, eso triplicó el monto de los incendios forestales, solo en el año 2023. Hay otro aspecto, vamos a seguir subiendo, hay un mapa, creo que está en la página 34, vamos a seguir viéndolo. El Ministerio presentó algo muy interesante también ayer, y es un mapa hídrico para la protección de la cuenca. Eso es un trabajo muy interesante que ellos hicieron, que tiene que ver con la parte también de ordenamiento territorial. Me parece muy, muy, muy válido, sobre todo por lo que vivimos en el día de ayer, y ellos nos explicaban en ese contexto. Voy a hacerlo súper rápido porque el tiempo no me alcanza. Hay otro mapa más adelante, que es una proyección, el mapa del país. Hay una proyección de aquí a 100 años, cómo estaría la República Dominicana de esa transformación. Y uno de los aspectos que nos llamó la atención es que probablemente dentro de 100 años, si las cosas siguen como va, el lago Enriquillo va a crecer y casi se va a conectar con el lago que está en Cabral, con la laguna de Cabral, por decirle, por citarle un ejemplo de estos casos. Algo importante que el Ministerio destacó y está también en ese documento. Pueden seguir avanzando, les voy a decir dónde parar. Ustedes saben que el Ministerio tiene un tema con los permisos, con los permisos ambientales. La página 77, con los permisos, el Ministerio es el responsable de emitir los permisos. Y una de las cosas que contaba el Ministro es que cuando llegaron, no se sabía cuántos permisos de certificación clasificado en D emitía el Ministerio. ¿Por qué? Porque no tenían una base de data unificada. La dirección de pedernales podía emitir permisos, pero la dirección central no lo sabía y eso era criterio de quien lo hacía. Entonces, lo que ha hecho el Ministerio, y me parece muy válido porque el tema de los permisos ambientales aquí es un punto muy crítico, es que han unificado todo y en base a esa unificación de criterio, pues el Ministerio ha creado una plataforma que ellos mismos diseñaron y todo el mundo, para hacer los permisos, lo solicita vía la página del Ministerio. Se le da seguimiento vía página. Ellos, para el tema de los descensos, las inspecciones, lo van tomando de acuerdo a eso. Y creo que me parece una herramienta muy útil de cara a mejorar la transparencia y garantizar que no hayan esos, digamos, esas irregularidades que siempre se ha cuestionado al interno del Ministerio, que es un Ministerio bastante sensible. Ustedes lo ven, que la gente casi no habla, no tiene tema de medio ambiente y es fundamental para el desarrollo de una nación y de una población. Entonces, yo creo que eso es muy válido. Más adelante puedo seguir compartiendo este aspecto con ustedes, pero el ejercicio que se hizo en el día de ayer y de cara a lo que vivimos ayer también con las inundaciones en Santo Domingo, obligan a que nosotros tenemos que enfocarnos en el aspecto medioambiental en la República Dominicana para hacer frente a los efectos del cambio climático, adaptarnos, porque nosotros no podemos hacer más nada ya que no somos un país gran emisor de gases de efecto invernadero. Hacemos la otra pausa, señor director. A regreso entonces tenemos más.